Baila, 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 baila Baila, baila, baila Ella es una gana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Ella es una gana que yo siempre cantaré Cuando se me mata pobre Cuando se me mata su vida Cuando se me mata un tobe Cuando se me haría dolores Cuando se me mata pobre Cuando se me mata un tobe Cuando se me mata un tobe Everybody trying their heads Baila, 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 baila Baila, baila, baila Ella es una gana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Ella es una gana que yo siempre cantaré Que solo vive en amor así Que solo vive en amor así Que solo vive en amor así ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila!